¿Cuál fue el terremoto en Mendoza? Realmente la raíz de todo esto fue en 1985 cuando ocurrió el terremoto tan grande en Mendoza que se abrieron comedores para ayudar a la gente. En Campo Papa fui una de las personas pioneras en ese lugar por muchos, muchos años. Y bueno, mis hijos trabajaban a la par mía, digamos, ayudando a la gente. Siempre nació este don, se podría decir, de ayudar a los demás. Aunque estemos al mismo nivel económico, siempre hay alguien que necesita más que uno. Comenzamos con las mujeres de fuego a raíz de que una de mis hijas, Natalia, que está acá a mi lado, ella se casó y en su casamiento sufrió mucha violencia con su pareja. Bueno, me gustaría que ella contara un poco su historia para que ustedes puedan, también las mamás, tomar cartas en el asunto. Intrude y ansen, busquen lugar donde les enseñen a tratar al violento y a su hija violentada para que puedan salir adelante. Bueno, mi historia es bastante común, yo creo. Sufrí violencia de género desde el noviazgo. No me daba cuenta de lo que estaba viviendo y ocultaba. Y porque quería tener una familia feliz y no sabía qué iba a pasar con mis hijos, conmigo. Cuando no tuviera a mi marido, cuando no estuviera con él, estaba muy dependiente de él, de su trabajo. Sufría muchos tipos de violencia, que las voy reconociendo ahora porque he estudiado también, me pude intruir. Mi mamá me llevó a una obra de teatro que hicieron en Godoy Cruz, donde se representaba una mujer que sufría violencia. En ese tiempo no estaban las herramientas que hoy tenemos. Los departamentos donde podemos acudir, números de teléfono y todo lo que tenemos hoy, en ese momento no estaba. Yo era muy chica. Gracias a Dios, pude reconocerme a través de esta artista y pude ver que era mi vida lo que estaba pasando ahí. Inmediatamente en mi mente hice un clip y me di cuenta de que yo sufría violencia y que yo podía cortar con esta violencia. Y en ese momento, en mi mente dije, basta. Y empecé a buscar herramientas y ayuda por todos lados para poder salir de esto. Al pasar este tiempo, pude separarme de él, pero busqué él mismo, uno repite el patrón. Cuando vos sufrís violencia de género, solís repetir el patrón y estar con un violento. Desgraciadamente me volvió a tocar, donde sufrí muchísimas cosas. Y entré en adicciones, que fue lo peor. No solamente me violentaba golpeándome o maltratándome psicológicamente, sino que también era a través de la adicción. Cosa que yo no podía salir adelante. Yo no sabía qué iba a pasar de mi vida. Mi madre siempre al pie del cañón, ayudándome. Empezamos a estudiar, nos capacitamos, estando yo con el violento. Empezamos a capacitarnos y fue pasando el tiempo y yo quise ayudar a las personas que pasaban lo mismo que yo. Empezando a reconocer, porque como tuve trata, tuve muchísima violencia. Entonces, podía reconocer si una chica sufría violencia psicológica. Podía reconocer si una chica, los golpes que esta chica tenía, si eran de algún golpe de alguna persona o era algún accidente. Me podía dar cuenta. Entonces, decía, yo la voy a ayudar. Yo la voy a ayudar. Entonces, empezamos así, a ayudar a las mujeres. Y la asociación se forma. Mi mamá empieza como pionera de esto. Y como empezamos a juntarnos con varias mujeres que sufrían violencia de género y salimos, dijimos, ayudemos a alguien más. Y empezamos con cinco, seis, diez, pongámosle un nombre. ¿Y cómo le ponemos? Surgió Mujeres de Fuego. Nos conocen siempre las simuladoras porque siempre nos disfrazábamos para meternos a algún hogar. Porque cuando nosotros comenzamos, no estaban estas cosas que hoy en día tienen tantos recursos, la mujer, para defenderse. Inclusive tiene un apoyo económico. Cuando en ese tiempo la mujer a veces no salía por la violencia económica. Y de todos los niveles. No es solamente que el pobre o que la chica que no tiene estudio. Bueno, de ahí en adelante empezamos a ayudar con estas mujeres súper valientes, que salimos de la violencia, a ayudar a otras. Y el método era este, el de los simuladores. Por eso, inclusive cuando yo veo el programa, me llega tanto porque digo, si eso lo hicimos nosotras, pero lo hicimos nosotras en otro sentido. Así que de la misma metodología, armando una logística para poder llegar al hogar o el lugar de trabajo donde estaba la persona, de poder llegar, de poder rescatarla a la mujer de lo que estaba sufriendo, las violencias que estaba sufriendo. También rescatamos varias chicas con respecto a la trata. La trata es muy delicada de tocar, no puedo nombrar muchas cosas, pero las chicas que me están viendo ahora, que me van a ver seguramente, que pudieron salir de ahí, se deben acordar de tantas cosas que hicimos, de tanto que planeamos, hasta que pudimos salir de ese lugar. Y de hoy en adelante, ser mujeres adultas de 20 años, mujeres de 26 años, 25 años, que pudimos rescatar de lo que estaban sufriendo, la trata que sufrían y la violencia que sufrían a través de eso, la explotación sexual y todo lo que vivieron, chicas, hoy en día que podamos ayudar a otras, está genial. Las herramientas que tenemos hoy en día están buenísimas, hay que hacerlas conocer. Tenemos departamentos de género en todos los municipios. Tenemos un departamento de la mujer que es muy importante, tenemos herramientas donde las busquemos. Hoy en día tenemos muchas herramientas que antes no las teníamos. Y eso es lo que queremos hacer, seguir trabajando, trabajar con la comunidad. Desde las mujeres de fuego, ofrecerle nuestro apoyo incondicional a la persona que está sufriendo violencia. Que no tenga miedo de poder contarlo. Nosotras no vamos a contar tu caso en ningún lado. Podemos hablar de muchos casos. Tenemos más de 70 casos resueltos las mujeres de fuego, trabajando con diferentes personas. Lo bueno de esto es que podés confiar en nosotras. Cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, si sufrís violencia, comunicate con los teléfonos que vamos a dejar. No somos partidarias de ningún, no somos políticas. No trabajamos bajo el yugo de ningún político. Somos autogestivas. Tenemos el comedor que se llama Huellitas de Fuego, que te invito a buscarlo en Facebook. Vas a ver las fotos, cómo se trabaja. Ahí mismo vas a ver las fotos de las mujeres de fuego. Tenemos un textil que se llama Mujeres de Fuego, justamente MDF. Donde estamos enseñando ahora a hacer indumentaria deportiva. Hemos enseñado muchísimos, muchísimos talleres. También tenemos de repostería, hay panificación también. Con estos mismos productivos, de lo mismo que hemos ido enseñando, nos autogestionamos lo que es verdura y carne, pollo, lo que sea necesario para el comedor. Con las mismas chicas que van saliendo de la violencia. Nuestro comedor que vengo de Cruz es en el barrio Barrancos 2, Manzana Ñe Casa 8. Lo estamos terminando de construir al espacio. Tenemos otro espacio que nos dio el IPB, que es un terreno acomodato de que se puede construir nuestro refugio, que es lo que más nos importaría hacer. Los refugios que contamos son lugares alquilados y lugares que obviamente no puedo dar la dirección. Pero para que vos sepas que si estás sufriendo violencia, necesitas salir de ese lugar, tenemos donde refugiarte. Tenemos cómo ayudarte, tenemos las herramientas. Y el gobierno, las herramientas que nos puede brindar, contamos también con esas herramientas. Es muy importante saberlo, que vos no estás sola y que te creemos, sobre todo que te creemos. Hay muchas personas que piensan que no van a salir nunca del lugar donde están, de la vulneración que tienen, de cómo se sienten. Yo te digo que sí se puede salir. Se puede salir, te podés capacitar, podés salir adelante y podés ayudar a otra persona. Como sociedad podés ayudarnos en muchos sentidos. Podés ayudarnos económicamente, que es lo que no contamos con ayuda económica, ni tampoco ayuda de parte de lo que es el gobierno. El gobierno nos ayuda con los alimentos en seco a través de la Fundación Tiempos de Cambio. La Fundación Tiempos de Cambio es una fundación muy linda, es una fundación cristiana, que ayuda a las personas que sufren adicciones. Es la fundación que me pudo ayudar a salir adelante y a salir de las adicciones que tenía. Entonces, lo que recibimos de parte de esta fundación son los alimentos en seco que vienen de parte de Desarrollo Social de la provincia. Y lo que necesitamos es lo que es fresco. Carne, verdura, en todo lo que puedan ayudar. Así sea mensual, o si vos sos una persona, lo mejor que cobras mensual, si yo quiero ayudar a este comedor o a las chicas para que compren tela, para que compren hilos, para que compren goma eva, tergopol, lo que sea que ocupamos, porque se enseña arte, es muy completo. Por eso yo te invito a que te metas en el Facebook y nos busques, porque ahí sale todo lo que hacemos. Tenemos todo, todo, todo en el Facebook. En todas las redes sociales. Le ayudamos mucho a los chicos, los capacitamos, le ayudamos a los niños y ellos aprenden arte. Pintan, arman un montón de cosas. Ahora van a armar un pinito. Y todas esas cosas vos nos podés ayudar. Con goma eva, cartulina, colores. Todo lo que vos veas que puedas, todo es bienvenido. Todo, lo que sea, nosotros lo ocupamos. Reciclamos, trabajamos también con muchas cosas recicladas. Y también ayudamos a las personas que han salido de violencia y recién están, por ejemplo, una mujer que recién sale de su casa y está alquilando. Bueno, necesito una silla, necesito una cama, necesito una frazada, necesito... Todo lo que la sociedad nos puede ayudar es todo. Todo. Todo nos sirve. Nosotros vamos a dejar unos números de teléfono donde se pueden comunicar. También manejamos mercado pago, todo ese tipo de cosas. En lo que ustedes nos puedan ayudar y también van a ver, metiéndose a las redes sociales, que lo que ustedes nos dan a nosotros, nosotros lo damos a otra persona. Nosotros somos el puente a ayudar a la comunidad. Si usted, que es la comunidad, nos ayuda, nosotros le vamos a ayudar a otra persona. Pero usted va a ver que lo que usted mandó lo recibe la otra persona.